Vale, así es como funciona un CDO sintético. Yo apuesto 10 millones a una mano de Blackjack. 10 millones porque esta mano pretende representar un único bono hipotecario. Selena tiene una mano bastante buena que suma 18. El croupier tiene un 7, es una mano muy buena para Selena. De hecho, su probabilidad de ganar esta mano es del 87%. Mis probabilidades son buenas. Ahora estoy en racha. La gente a mi alrededor quiere participar de la jugada. No puedo perder, ¿no? Ese es un error clásico. En baloncesto se llama síndrome de la mano caliente. Un jugador encesta varias veces seguidas y todos creen que va a volver a encestar. Piensan que lo que está ocurriendo ahora va a seguir ocurriendo en el futuro. Durante el boom inmobiliario los mercados subían y subían y la gente pensó que nunca iban a bajar. Los que están mirando y creen que no voy a perder harán una apuesta paralela. Este es el primer CDO sintético. Me encanta Selena Gómez. Apuesto 50 millones a que gana. Y le pago 3 a 1. ¿3 a 1? Vale, acepto la apuesta. Ahora, alguien más querrá hacer una apuesta sobre el resultado de su apuesta. 50 millones a que gana. Eso llevará al CDO sintético número 2. Eh. Le apuesto 200 millones a que la mujer de las gafas gana esa apuesta. Seguramente ganará. Quiero unas buenas ganancias. ¿Qué tal 20 a 1? Hecho. Y esto seguirá y seguirá con más y más CDO sintéticos. Y podemos transformar una inversión de 10 millones en miles de millones. ¿Se encuentra bien? No. De hecho, estoy bastante mareado. ¡No! ¡No! Así que me voy a ir. Piensa que soy un parásito, ¿verdad? Pero al parecer la sociedad me valora. Muchísimo. Hagamos una cosa. Yo le diré cuánto valgo. Y usted me dice cuánto vale. Dios santo, es usted un pedazo de mierda del copón. Vended en corto todo lo que haya tocado ese tío. Quiero 500 millones más en swaps. ¿Seguro? Las exigencias de los avales podrían arruinarte. Sí, sí. ¿A dónde vas? Voy a intentar encontrar redención y moral en la ruleta. Quiero 500 millones más en el que... ¡Tr fish! Las exigencias de los�os Arrestes de los avales podrían arruinarte. Las exigencias de los avales podrían arruinarte. Las exigencias de los avales podrían arruinarte. De hecho,uksalía puede arruinarte. Quiero 500 millones más. Quiero natuurlijk entre 민주. En primer lugar, naj ahogados tendpanos perd häntajes que están decididas. Laolla será coordinada en los filmes yunt Gentleman. ¡Hab Airbnb ¡ those llaves! Gracias por ver el video.